¡Aaah! ¡Ayuda! ¡Por favor, ayúdalo! No, tranquila, tranquila, tranquila ¡Ayúdame rápido, por favor! Sí, sí, tranquila, ya, ya está, ya está Mira, ya lo goté, tranquila Ya, ¿seguro? ¿Te encuentras bien? Sí Déjame salir a buscar algo, ¿sí? Regreso ahora Está bien, pero no demore mucho, por favor Está bien, está bien ¡Midia! ¡¿Pero qué hiciste?! Estará a buscarlo Quien juega con fuego, se quema ¿Qué te parece? Mira, ¿cómo te quedaste con mis pantalones? ¡Mis pantalones! No te voy a dar nada Pero... Y sabes qué, para la próxima te recomiendo que tenga más en cuenta a quien le vas a hacer tus plumitas pesadas Porque conmigo no te salgo Pero es que, es que no tengo nada debajo ¡Dame mis pantalones! A mí no me importa No es problema mío ¿Pero y cómo voy a llegar a la casa así? Bueno, no sé Arréglatela como tú puedas Pero dame mis pantalones, Nidia No te voy a dar nada ¡Bye! ¡Nidia! ¡Dame mis pantalones! Maníes, maníes, plata ¡Ay, pero qué plata! Gracias por la bandeja ¡Mi maníes! Nidia, Liz Necesito... Sí, mi amor Necesito que me expliques qué es este mensaje Mi amor, cuídate, bebé Déjame ver Sí, míralo y me explicas Por Dios, mi amor No me digas que tú estás dudando de mí Tú sabes perfectamente que es mi primo Además, él me respeta demasiado ¿Eso no es Nidia? ¿Con su novio? Ah, él es tu primo O sea, ¿qué dices tú? Le voy a decir a Juan que... Que la mamá de Dios es Pedro y él se la va a creer ¿Vos me crees a mi voz o qué? Ay, mi amor ¿Pero en serio que tú estás dudando de mí? ¿Y vos qué crees? ¿Que vos podías jugar conmigo Y que podías hacer lo que quieras? Pues te voy a decir una cosa Y que te quede bien clara Yo he estado con tu amiguita María Alejandra Diz que es tu mejor amiguita Imagínate ¿Vos pensabas que qué? Que era la única que podías hacer eso Pues mire, usted no es la única que lo puede hacer Mira, pero Juan Esto tiene que ser una broma ¿Cómo te atreves? Esto no es ninguna broma Esto no es ninguna broma Mira, me da ASCO Vete de mi casa Sí, te da ASCO Pues yo te voy a decir que no me voy de tu casa Pero me voy del todo porque ya aquí terminamos Ya no me interesas Atrevido ¿Qué, se empujó? Estas bien Sí, estoy bien Todas las cosas ¿En serio? Sí Bueno, en realidad eso no volverá a pasar Porque ya terminé con él Ah, bueno Sí, pero sabes que no te hagas ilusiones Porque es que yo nunca en la vida estaría contigo Bueno, vamos a hacer un trato Si no te enamoras de mí No te hablo más nunca Y si te enamoras, al igual gana Trato hecho Hablamos ¿Está bien? Hablamos más tarde Hola Pero, bueno Yo sé que estás enamorada de mí y que yo te gusto Pero déjame hacer paso Mira, por Dios, tú sabes perfectamente que fue un accidente Bueno, yo sé que terminarás enamorado de este bombón Ese es tu sueño, pero no se te va a dar ¿Segura? ¿Que no te gusta este bombón? Mira, chiquito Está perfectamente bien que sueñes despierto Estoy seguro que terminará enamorándose de mí Mira, prima, es el carro que me gusta Qué lindo está, pero no sabía que te gustaba ese modelo Mira, pensé que no tenía novia Pero tengo ni idea Primo, ¿te encuentras bien? Sí Ay, Carlos, mira, escúchame, no me fijé en verdad cuando tiré la pelota ¿Te di duro? No, tranquila Estoy bien Pero con tu mirada y tus ojitos lindos Yo me curo y estoy bien En serio, bueno, pues te voy a dejar tranquilo para que te quedes ahí con tu novia ¿Tu novia? Yo soy sorprendida Yo soy sorprendida Pero bueno, los dejo porque creo que interrumpo algo Ven, párate, te ayudo ¿Sabes qué? Yo estoy enamorado de una persona y no sé si esa persona está enamorada de mí Pero por eso no hay problema, tú simplemente tienes que decírselo y ya Bueno, sí, buen consejo, creo que es lo mejor que haga Sí, me voy, te dejo No, pero es que probablemente de la que esté enamorada sea de ti ¿En serio? Sí, yo siempre estuve enamorado de ti desde el primer día Ay, tan lindo